Bien esperado un hombre tan joven con una carrera y un futuro de vida y unos niños tan chiquitos. Lamento mucho por la familia y voy a corregir algo que siempre digo, yo digo cómo estará la madre sufriendo y mi hijo siempre me corrige y el que se va es peor para el que se va y tiene razón Federico, peor para que se va porque él tenía mucho por vivir, mucho por delante, una lástima la verdad lo lamento mucho. Gracias por ver el video.